No estamos claramente haciendo bullying, no, 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 ni pidiéndonos del malestar y de la angustia que tienen, de verdad, los hinchas de River que la están pasando horriblemente mal, muchos amigos me están escribiendo y me dicen, che, no, te lo están tomando para la joda, de verdad que no, o sea, estamos acompañándolos con música para que puedan transitar un momento de dolor, de tristeza, de perder a alguien que es importante en tu vida, este... Miren, cuando te separás que pones estos temas, todos los buscás, todos los buscás, todos, te terminás de llorar y después ves cómo seguís, pero de verdad, entendemos que fue un cimbronazo para el mundo River y el mundo River es, no sé, yo digo el 50, vos decís más, pero digamos, es prácticamente la mitad de la Argentina. Cuando nadie lo esperaba, así como Horacio Rodríguez Larreta anuncia este, su romance con, ¿cómo se llama? Milagros. Milagros Mailin, así como salió Migliore a cruzar cuando nadie lo esperaba tampoco a Patricia Bullrich, bueno, Gallardo dijo, señores, hasta acá llegué, decía Maderna, había expectativa de que el anuncio fuese otro, este, viste, como para ahí te sentás a tomar un café, decís, me propone casamiento. Nos vamos a vivir juntos y te dicen, hasta acá. Hasta acá llegué. Bueno, uno de los hinchas me parece más emblemáticos que tiene River Plate, pero además es fundador de la revista 1986, que eran, bueno, me estaban explicando por qué, digamos, no me voy a ser la que sé, digamos, este, que fue un año, un año clave para el club, es mi amigo, colega, periodista, Facundo Pastor y está del otro lado de la línea. Facu, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Romy? ¿Cómo andás? Bien, bueno, te escucho bien. Está muy arriba. Te escucho bien. No, no, bueno, ya lloré lo que tenía que llorar y estaba pensando mi tema para la playlist, así que ya tengo uno. Decino, porque así te despedimos con ese y lo vamos buscando, si querés. El de Fito fue amor, todo el mundo va a hablar de vos y no puedo dejar de reír. No está bien romper un corazón de yaú de lo que va a venir, cada vez que pienso en vos, vamos, bueno, me va a encantar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y vos escuchás esto y pensás en Gallardo. Olvidate. Yo pienso en Gallardo todo el día, en los últimos ocho años de mi vida, Romy. Pero, Facu, vos sabés que yo estoy como lejana o por lo menos que me cuesta, digamos, sentir esa emoción, esa pasión por el fútbol. Contame vos como hincha, como fundador de la revista, como seguidora, acá está Davidovsky también, está... Hola, Seba. ¿Qué haces, Facu? Está Fer. Hay mucha gente dolida acá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo contarías lo que pasó? Mira, yo creo que River vivió un momento verdaderamente tremendo que hasta hace un par de años a los hinchas de River nos costaba decirlo, que fue habernos ido a la vez. Con todo lo que eso significa, porque descender fue la síntesis de todo un proceso de muy mala gestión, bueno, de River estando permanentemente en el centro del debate, fue cosas negativas, quilombos de violencia, etcétera, etcétera. Y eso fue, para muchos de nosotros, un momento muy triste, sobre todo si entendemos a River, a Boca, a los clubes. Ahora yo te voy a decir mi teoría respecto a por qué es un país tan pasional con el fútbol. Pero bueno, ese fue un momento tremendo y al poco tiempo apareció Gallardo, que vino con un perfil muy bajo y terminó, bueno, generando esto que generó, que es que hablemos de una era, que hablemos de un proyecto colectivo, que hablemos de volver a poner al club en lo más grande de, digamos, la trascendencia internacional. Y hoy vos agarrás a muchos hinchas de River y le decís, te fuiste al descenso, pero le ganaste a Boca la final para mí más importante de la historia del fútbol. Y la gente te va a decir que, bueno, se sanó una herida muy grande y que eso tiene mucho que ver con Gallardo. Hoy los hinchas de River están hablando de cómo Gallardo nos cambió la vida. Y bueno, y eso nos pasa todos los días. Pero Facu, esto que contás, digamos, me decían tanto Natu como Sebas que fue inesperado, digamos, ¿no? Digo, tenés información, sabés con qué tiene que ver, hubo un recambio de la dirigencia de River, de Donofrio a Brito. Digo, tenés idea con qué tiene que ver, cuestiones personales, ¿por qué se va Gallardo? Mira, yo creo que se va porque hay un momento donde te tenés que ir, porque hay un momento donde posiblemente las ideas, la creatividad, la innovación se te empiezan como a terminar y empezás a tener miedo de poner en jaque lo que fue justamente la historia. Por eso nosotros titulamos en la revista que la noticia no tape la historia. Yo creo que él sintió que era un momento como para salir. Para mí este año estuvo de más. Él estaba muy asociado al proyecto político dentro del River de Rodolfo Donofrio. Creo que se entendieron muy bien con Donofrio. Y la llegada de Brito, si bien es una continuidad de Donofrio, bueno, trajo aparejado seguramente un montón de situaciones. Yo la información que tengo es que no hubo diferencias con Brito, sino que Gallardo tenía tomada la decisión y ayer se le informó en una reunión que hubo, donde directamente le contó lo que él sentía y sentía que se tenía que ir. Facundo Pastor, Natu Maderna te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces Natu? Más o menos, ¿vos? No, bueno, yo bien, qué sé yo. Te voy a nombrar 15 personas. Maidana, Maidana, Poncio, Pinola, Enzo Pérez, Armani, Juanfer, Julián Álvarez, Piti Martínez, De la Cruz, El Oso Prato, Montiel, Martínez Cuarta, Barovero, Mora, Pisculichi. Y puedo seguir. ¿Cómo hace Marcelo Gallardo en estos ocho años y medio para construir esta nueva identidad de River? Mira, yo creo que Gallardo construyó esta era nutriéndose de valores históricos de River, y yo creo que para reconstruir hay que buscar ahí. Cuando yo le decía recién a Romy que tengo una teoría que hace tiempo, que algún día me va a dar ganas de escribir algo y lo voy a hacer, a mí me parece que los clubes de fútbol en la Argentina son proyectos colectivos inéditos, que tienen un nivel de perdurabilidad increíble. Nosotros agarramos cualquier historia de cualquiera de los clubes de River, de Boca, Independiente, y son historias centenarias. La tienen más de 120 años, quiere decir, hace 120 años un grupo de locos, de locas, se sentaron a pensar, por ahí más locos que locas, porque en ese momento... Pero había locas, ¿eh? Había locas, había locas. Sí, había, había, por supuesto que había, pero se sentaron a pensar un proyecto colectivo. Bueno, yo me pregunto por estas horas qué proyecto colectivo en la Argentina perduró tanto, como River, como Boca, como los clubes grandes, como todos los clubes en general, porque agarrás a cualquier club de las provincias y pasa lo mismo. Que, digamos, ni siquiera el partido radical, quizás el más antiguo, perduró tanto en el tiempo porque está hecho pomada hoy. Entonces, ahí hay un proyecto colectivo, hay gente pensando en algo grupal, y me parece que es increíble. Yo voy al club una o dos veces por semana, y todavía muchas veces cuando sé que, por supuesto, el fútbol cambió mucho, pero cuando pienso que son asociaciones sin fines de lucro y que el club es de los socios, como dice la canción, me parecen proyectos increíbles. No hay otro proyecto colectivo en la Argentina como River, por ende como Boca, ¿no? Claro. Facu, acá Seba Davidosky... Uy, Seba, estás matado, Seba. No, bueno, son días difíciles, vos sabés, Facu. Estamos en un grupo... Es un partido complicado, vamos a salir adelante. Estamos en un grupo de WhatsApp junto con Facundo y con tantos otros comunicadores, hinchas de River, solamente se habla de River, no vale hablar de otra cosa, o sea, no se puede meter a otro tema, y hoy estallaba el grupo. Pero, ¿sabés en qué pensaba también en lo que viene ahora? El riesgo de que nunca nada sea suficiente, ¿no? Yo pensaba un poco eso, ¿no? ¿Qué iba a venir ahora? Porque todo va a ser comparado también con la era de Gallardo y va a ser, bueno, no quiero decirme esa palabra, pero va a ser muy duro. Sí, a ver, pero va a ser tremendo. Es así, es así como vos lo decís. O sea, si vuelvo a hablar del proceso histórico de estos 120 años, y vos mirás en la historia de River, tenés solamente un tipo que se pueda asemejar a Gallardo, que fue el feo de la bruna. Claro. Entonces, si en 120 años afloraron dos personajes como estos, es posible que pase mucho tiempo sin que aflore un personaje, pero también es cierto que River ha ganado mucho por afuera de la bruna y por afuera del muñeco. Entonces, me parece clave eso que creo que me preguntaba Romeo Natu, de cómo se reconstruye. Y bueno, se reconstruye buscando los pilares fundamentales de River, en la grandeza, en lo que significa River en el mundo. Lo que pasa es que sentimos que volvimos a viajar a Japón, volvimos a ponernos en la elite del fútbol mundial, el fútbol mundial volvió a hablar de River, y eso sentimos que se debe a Gallardo. Por supuesto que se debe a Gallardo, y seguramente a todo eso que significa River como algo colectivo, y creo que hay que aferrarse a eso y llorar. De acá al domingo lloraremos mucho, ¿no? Facu, y que se está especulando con algún nombre, porque en general, digamos, yo lo llevo al ámbito de la política, porque no conozco, insisto, el del fútbol, entonces pienso, hay una renuncia, y se especula con quién podría llegar a ocupar ese lugar. Claro, la lista. ¿Hay algún nombre que esté sonando? Recién lo veíamos a... De Michelis. A De Michelis, ¿no? Que lo estaba, no sé, había un canal que lo estaba poniendo como posible candidato. De Michelis, Bielsa, Aymar, Coudet. Sí, o sea, hay una lista de nombres, que también si vos ves esa lista de nombres, es interesante la lista de nombres, que son rumores, esto hay que decirlo, porque todavía no se está pensando en el futuro, falta muchísimo para pensar el futuro, básicamente porque vos tenés un partido de despedida que Gallardo no tuvo como jugador, por supuesto, Gallardo, claro, no fue como jugador lo que fue como técnico, con lo cual el domingo va a tener un partido de despedida, estaremos todos allí. ¿Él va el domingo a la cancha? Sí, sí, sigue dirigiendo, le quedan dos partidos. Ah, le quedan dos partidos. Ok. Él dirige el domingo y creo que un partido más... Con Racing. ...que juega... Espera, espera, estoy con mi hijo por acá. No, el domingo es con Central y el de local, y después con Racing. ¿Al hijo le está preguntando? Sí, le está preguntando. Y ojo que se puede venir un superclásico también, en el cierre, hay que ver, se tienen que dar algunas cosas, pero bueno, puede suceder. Sí, pero ese es superclásico, que podría jugarse en Abu Dhabi, porque el fútbol argentino es tan maravilloso que vende un partido a Emiratos Árabes, y bueno, ustedes jugaron una final en Madrid, amigo. Claro, ese partido, pero la ganamos. No, no, está bien, está bien, pero nos tuvimos que ir a Madrid, digo, no, hubo que viajar para hacer una final del fútbol argentino en España, digamos. Sí, yo tengo, Romy y chicos, palabras de agradecimiento enormes a Gallardo, entre otras cosas, porque en todo este proceso yo llevé adelante y llevaré adelante hasta que nos consuman los presupuestos de la imprenta un proyecto que es hermoso, que es la revista 1986, que es la única revista papel que existe en la Argentina de deporte, y nos tocó documentar toda la era a Gallardo, y lo hicimos prácticamente junto a él. Cuando digo prácticamente junto a él, fue porque él ha dado el visto bueno para que muchos jugadores hablen con nosotros, estén en la tapa, se presten a una producción fotográfica, y cuando la revista cumplió 100 números, Gallardo tuvo la humildad y la delicadeza de mandarme una carta, que yo obviamente casi se me caen los pantalones, porque no podía creer que Gallardo sea la tapa del número 100, y bueno, y para mí eso es, y para todos los lectores de nuestra revista, y esa comunidad que se ha armado, es increíble, por eso estamos muy asociados a Gallardo, y lo queremos mucho, pero bueno, también estuvimos con Ramón, y estuvimos acompañando a Almeida en el principio, y estaremos acompañando a quien venga, siempre con el recuerdo del muñeco. Bueno, para despedirte, te voy a pedir que es un ejercicio difícil, pero entiendo, digamos, que si bien la gran mayoría de los oyentes, porque la gran mayoría de los argentinos, digamos, son futboleros, para no dejar afuera a los que por ahí no, se siente como que, porque de verdad, digo, más allá de que lo podamos tomar con cierto humor, yo los escucho tristes, rotos, angustiados, digo, pero es una pérdida que se podría comparar con qué, que el de tema simbólico de tu club se vaya. Se siente miedo, Romy, se siente incertidumbre, porque si vos tuviste en 120 años de historia un labruna y un Gallardo, y bueno, por ahí yo no voy a volver a ver otro así, entonces hoy cuando me abracé con mi hijo, que me pasó algo muy particular, que yo volvía del canal y veo que en la esquina venía mi hijo, y obviamente uno a sus hijos los conoce como nadie, y yo me di cuenta que venía llorando, y hacía pocas horas, pocos minutos que se había conocido la salida de Gallardo, y obviamente cuando nos abrazamos, nos dijimos al oído, nos cambió la vida, entonces vendrá otro alguna vez, o conoceremos o veremos a otro que nos cambie la vida como nos la cambió Gallardo, y por ahí no, y ese es el miedo. Claro, como un gran amor, que vos decís, bueno, vendrá otro, pero al final termina viniendo otro, qué sé yo, no sé, en general no suele pasar. Un gran amor, solo pienso en el revival, ese gran amor. Facu, pastor, periodista, fundador de la revista 1986, amigo, gracias, nos vamos con este tema, si querés llorar un ratito más, abraza a tu hijo. Chau Romy, chau Seba, chau Natu, un beso a todos, chau chau.